Hola, soy el Selenita y voy a darme prisa antes de que me corte en este vídeo porque quiero anunciaros algo que me estaba acojonando. Alguien quiere cargarse Comedy Run TV. Tengo pruebas de ello. Creo saber quién es, pero prefiero enseñaros las pruebas que vosotros saquéis vuestras conclusiones y yo deciros mi conclusión al final del vídeo. Justo cuando el canal de YouTube empieza a subir como la espuma, cuando el número de viewers en Twitch empieza a subir también como la espuma, desaparece nuestro productor ejecutivo. José Oribe desaparece. Nos dicen que es que empieza a trabajar en Los Teloneros, el nuevo programa que le han dado a Miguel Lago y a Castelo. Y hasta ahí es normal el productor ejecutivo de Miguel que vaya a trabajar con él en la tele. Perfecto. Pero acto seguido nos vetan el canal de Twitch durante una semana. Ahí, oye, se me ha caído, se ha caído la emisión que de repente tengo un cero aquí de esos que agobian. Creo que nos acaban de tirar. Dicen que es por un culo, un culo que había salido en varios periódicos, que había salido en las noticias, que había salido en televisión. Nosotros en Twitch nos tiran una semana. Justo además la semana que por fin está nuestro merchandising en tresenunburro.com. Si entráis en tresenunburro.com y ponéis en el buscador Comedy Room, aparecerá todo el merchandising que vendemos ahí. Y justo esa semana nos cierran el canal y no podemos anunciarlo. ¿Casualidad? Pero cuando por fin pudimos emitir, como casi todas las mañanas llamamos al Cultural, a nuestro equipo, a hablar con Javi, nuestro hombre dentro del Cultural, y Javi no estaba. Buenos días, Javi. No, Javi no está. ¿Cómo que no está Javi? No está Javi. ¿Pero le ha pasado algo? No, no, ya está de vacaciones. De vacaciones, nos dijeron. Justo cuando empieza la temporada en el club, se va de vacaciones, a mí no me cuadraba. No quise decir nada al resto de compañeros, a Tilly y a Miguel, porque van a pensar que estoy loco, que son mis paranoias, me callé. Pero a la mañana siguiente, cuando Tilly y yo estábamos preparando el directo para que Miguel hiciera su matinal, buenos días lo primero, cinco minutos antes, nos llama José Oribe, diciendo que Miguel no puede hacer el directo, que tiene que irse a ensayar a The Hole, que empezaba ese mismo viernes, y que no va a poder estar. Bueno, así que sin problema, Tilly y yo hicimos el directo. Realmente voy a informar una cosa, me gustaría que estés al lado, mira, para este momento tan grande ahora mismo, de tal responsabilidad, take my hand, ahí, perfecto. Adelante. Pero preocupados, evidentemente, por la salud de nuestro amigo y compañero Miguel, esa tarde, en todo es mentira, Tilly y yo nos juntamos para verlo y ver si notábamos algo raro en él, si estaba cansado, la voz. Yo en ese momento estaba al 80% de que no era Miguel, viendo sus movimientos y viendo su comportamiento. Pero es que para rizar el rizo, durante toda la tarde Miguel tuvo un extraño comportamiento en redes. Viendo un par de tweets que puso, supe que no era él, sobre todo como filólogo y como amante del toñón. Cuando un rato después veo que me escribe por WhatsApp, me tranquilizó, pero cuando empecé a leer lo que me puso dejó de tranquilizarme. Me estaba hablando a mí como si yo fuera Tilly y me contestó que es que a veces se confundía. Vamos a ver, son meses trabajando juntos, ¿cómo nos va a confundir a Tilly y a mí? No nos parecemos en nada. Viendo todo lo que estaba pasando muy asustado, hablé con un amigo mío, que es hacker, no voy a dar su nombre, por razones evidentes, y le pedí si podría meterse en el móvil de Miguel y enviarme una captura de vídeo, aunque fuera de la actividad que estaba teniendo. Ahí ya no tuve ningún tipo de dudas. Empezó a retuitear al descampado, siguió a Tamayo, siguió a Ábalos, y lo último, siguió a Ábalos, y lo último, siguió a Kiko Rivera, y le retuiteó, insultando indirectamente a Alton John. Ese es el punto en el que dije, no es Miguel, alguien nos está boicoteando, y creo saber quién es. Sin ningún tipo de duda, os juro que quien nos está boicoteando Comedy Room TV es... Aquí estoy. La semana pasada fue un infierno, todavía tengo la voz tomada, pero hubo quien pensó que no podría, hubo quien pensó que no sería capaz, hubo quien pensó que ese volumen de trabajo sobrehumano no iba a ser capaz de superarlo. Pero aquí estoy, después de todo lo que se ha dicho de mí, después de todo lo que se ha dicho sobre mi ausencia, The Beach is Back. Gracias.